... ... Vamos a pasar a tocar un chapter... ...a la sala esta que hay aquí... ¿Vale? ¡Aquí se ve! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 turno para la delegación de Argentina a ver muchos aplausos y aplausos por tener que ser ahora de Argentina turno para la delegación de Argentina Argentina Televisión es el nombre de la delegación de Argentina Armenia, Australia en el nombre de la delegación de Argentina Armenia, Argentina delegación de Australia Argentina es capital delegación de Australia Argentina es capital en el nombre de la delegación de Argentina delegación de Argentina la delegación de Argentina la delegación de Argentina la delegación de Argentina la delegación de Argentina 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 ¡No lees bien! ¡Excelente! ¡Colombia Delegation! ¡Ayúdame con esto! ¡Cara acá! ¡Harding, please! ¡Cara acá! ¡Bring me en Karatecas, please! ¡Bring me en Karatecas! Delegación de Irlanda del Norte, No Corpaya Delegation! Costa Rica Delegation, Delegación de Costa Rica, No Corpaya Delegation! Delegación de Madruga Instituto de Croacia Y Segunda, Ircina, Nueva Zelanda ¡Ciflus! Delegación de Chipre Panamá, Delegación de Panamá Cifra 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 Asi Delegación de Paraná Cifra 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 Delegación de Perú Delegación de la República Dominicana Delegación de Filipinas Delegación de la República Dominicana Ok Ecuador Delegación de Ecuador Ecuador Revención Delegación de Colombia Delegación de España Iquitos, la delegación de Iquitos, muy cerca de España, muy cerca de Portugal, la delegación de Paraguay puede entrar cuando quiera. Tailandia, la delegación de Italia, la delegación de Argentina, Lisbeth, Israel, Colombia, Israel, 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 Colombia, Delegación de Milagros Humana En su casa En Castilla de Manza Son los suelos El equipo de casa Con la responsabilidad Que está a la altura De la calidad Que siempre va a caracterizar a la generación A la real generación española De carácter Es el equipo español Son los jóvenes Componentes de este equipo El equipo de España Están todos los atletas Están todos los competidores They are the stars of this competition You are the most important In this competition And now Y digo Eperi, Bucamone Ahora antes de un momento muy importante Yo voy a lugar A las autoridades que nos acompañan Que se apuesten hasta este fin Luego por favor la presencia De la Presidenta de Castilla de Manza Doña María Doble De la Presidenta del Alcalde De Bolajar Antonio Román El Presidente del Consejo Superior de Deportes Don Miguel Cardenal De la Presidenta de la Diputación Provincial de Goalacá Lo de Daniel Antonio Román Lo de Daniel Antonio Román Lo de Daniel Sim Y por supuesto El Presidente de la Federación Mundial de Carácter Don Antonio Pestinos Por favor Les ruego aquí Porque vamos a vivir Vamos a vivir un momento especial Y por eso Debemos contar con las personalidades Que hoy tienen la amabilidad Y la gentileza De acompañarnos Vamos a vivir Cuando se escuche esta música Si I am waiting Este es el momento Y es Ladies and gentlemen Is the moment To receive The World The World The Federation Flag Is a special And Is is Abortado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos, señoras y señores, karatecas de todo el mundo que hoy os encontréis unidos en la capital de la Alcabria. Bienvenidos a Castilla-La Pancha. Ladies and gentlemen, karatecas de todo el mundo que hoy os encontréis unidos en la capital de la Alcabria. Para mí es un honor ser la aficiona de esta octava edición de los campeonatos mundiales de karate en la categoría de karate y unión. Y recibirle a todos ustedes aquí en nuestra región. Una región acogedora, hospitalaria y que abre puertas para recibir orgullosa a los numerosos amantes de este popular y milenario deporte. Sin duda, una de las disciplinas más complejas que puede practicar el ser humano, porque además de la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, concilia la potencia física con la armonía espiritual. Castilla-La Mancha es muy afortunada de recibir aquí hoy a 1.500 karatecas que se han citado en España para disfrutar este torneo de garaje internacional. A momento es el momento del archivo. Antonio Spinoff, cumpleaños de la Federación de advisedoraités de la Haut-Kartiene. Es el momento del presidente.